Hola a toda nuestra audiencia, a toda nuestra familia de Facebook, espero que tengan un excelente día. El día de hoy es un día súper especial porque vamos a hacer una entrega especial, así es, el 15 de septiembre estamos haciendo una entrega especial y qué manera de recibir así nuestro día patrio. Estamos muy felices de hacer esta gran entrega con nuestra cliente Nadia, está aquí presente con toda su familia, en todo eso nos alega. Estamos aquí presentes para darle su patrimonio, la verdad es que quedó bellísima la casa, su lejos totalmente nuevo, la pintura y una habitación quedó, bueno, las tres habitaciones quedaron excelentes, pero habilitaron una más y quedó magnífica. Bueno, antes de pasar a entrar, quiero darle la palabra a mi compañera Alexa, que les va a hacer la entrega de su escritura simbólica, entonces, por favor Alexa. Bueno, pues yo te voy a hacer la entrega del par de corona inmobiliaria de tus escrituras, porque nosotros es un honor, ya que nos pasamos la seguridad y la confianza y ese millón de experiencias, entonces te tengo tus escrituras y las llaves de tu mano. Sí, gracias. Por eso vivo tenando. Por eso vivo tenando. Bueno, pues yo me pareció que estamos en tu casa, en tu casa. Y como vieron, los signos de cargo también se hicieron y nos les mencioné las paredes. Se pusimos aquí en los adornos hermosinos, representan el señor presidente mexicano, nos vamos a ir a entrar en el industria. ¿Qué les parece si pasamos a este lado de la mesita, donde está el tequila? Porque hay tequila, le hicimos tequila, pastel. ¿Qué les parece si pasamos a este lado de la mesita, donde está el tequila? ¿Cómo cambió? Pues sí, cambió muchísimo. Sí, 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 sí. Digo, me cambió. Un giro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete!